Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, vengo con un vídeo es una petición de Noitamas ya hice la primera parte que fueron los anillos y me pidió que hiciera anillos y collares pero junto no lo he hecho porque si no se hace muy largo y hoy os hago los collares la verdad no espero que no os aburráis porque es que tengo muchísimos collares pues nada, empezamos a ver, tengo este que es de Cricelite viene en esta cajita sin estrenar, hace un montón que me lo compré y mirad que bonito que es este lleva las piedras en lila y es todo plateado este ni siquiera lo he estrenado así va la cadena en plata y es así largo y va también con los pendientes si queréis que haga un tutorial de pendientes también lo hago, estos van con los pendientes que ya os comento que ni me los he estrenado todavía van así ¿vale? pues este sería un collar luego tengo otro que se me lo compré en los chinos hace un momento ese sí que me lo he puesto varias veces a ver que lo ponga bien para que lo veáis así es como como si fuera el Mickey Mouse y se puede a ver que lo veáis bien a ver, espera así y es así largo y lleva aquí dos colgantitos y es así todo de brillantes espera que lo ponga derecho porque está todo como torcido ¿vale? y se puede mover para arriba y para abajo ¿vale? es así todo largo y la verdad sin plata es muy bonito este ya se me lo compré en los chinos vale a ver luego aquí tengo collares que no he estrenado mira la bolsa todavía este en lila con negro a ver si me lo compré en el mercadillo hace un montón de tiempo que tiene este collar ¿eh? vale y lleva los pendientes que por cierto se le ha caído uno no es donde está y lleva los pendientitos aquí ¿vale? así vale pues este sería otro luego tengo otro aquí que este es lo tengo hasta enredado que estos son de ay de bueno no sé si voy a poderlo enseñar porque está todo enredado este collar a ver ay Dios santo ay se pasa de un sitio a otro bueno es de que está todo enredado es este así es muy bonito es lila también ¿vale? y lleva varios cordones lo que pasa es que está enredado yo así me pongo a desenredar no acabamos y sería así también muy bonito y vale este sería otro vale luego este me lo compré en Abon tiene esta cajita puesta que este me lo pongo en ocasiones muy especiales y este uy se me ha caído me he doblado que gache este es muy bonito es muy bonito parece como el de la realeza vale y esto me lo pongo yo en ocasiones en final de año una boda que vaya o cualquier sitio vale y es el cortito es de esas albas de cuello vale pero es muy bonito muy bonito y este lleva la pulsera y lleva los pendientes vale y este es muy bonito este me lo compré en Abon hacía bastante pero tengo metido en su cajita para no se me echa a perder este también me lo compré en Abon mirad que también posiblemente esté enredado que es lo que será más probable y este también es muy bonito a ver si lo puedo desenredar este me parece que ni me lo he puesto es que yo para trabajar no me puedo poner joyas entonces pues raro caso me pongo cosas porque me las pongo fin de semana este no lo puedo desenredar bueno pero lleva para que veáis que lleva unas bolitas aquí lleva tres que es una pena porque es bonito ay a ver si lo puedo desenredar no puedo bueno ya en otra ocasión os lo enseño porque esto está súper lío está muy lío y lleva también lo que serían los pendientes es que no quiero que el vídeo salga largo porque tengo bastantes cosas y mirad que bonitos son los pendientes vale está sin dorado con la piedrecita lila y la más oscura vale y ya os digo que no que no lo he estrenado para nada no lo he estrenado no me tengo nada tantas cosas que tengo este de Christian Life y mirad se ha puesto feo de estar en la caja porque ni me lo he puesto tampoco esto se ha puesto feo pero esto es así se lo compré a una chica y no lo he estrenado mirad mirad que bonito que es con la piedra azul así es cortito y en plata y la verdad es que es muy bonito vale y este lleva los pendientes que tampoco los he estrenado así con cosita de esta y así lleva sus pendientitos vale luego tengo aquí la cacharrería para tengo este que este ya os enseñe el anillo que este es muy bonito es en tono marrón este me lo pongo bastante en invierno es así como oro viejo muy bonito es cortito y esto os enseñe el anillo vale luego tengo este que me lo compré en los chinos me costó un euro es como si fuera una gotita bueno como si fuera no es que es una gotita así con cordón de cristal muy bonito y este me costó un euro en los chinos me lo compré hace poco y muy bonito luego me compré este en el mercadillo hace un montón me parece que me costó un euro que no estoy equivocada un momento porque aquí hay un lío este es así largo que tengo un nudo hecho para que me quede algo más corto y también es muy bonito va así y con dos bolitas y así y lleva todo de brillantitos en azul y este es muy bonito y yo diría que este me costó dos euros un euro en el mercadillo y la verdad es que es muy bonito vale luego tengo otro que este me lo compré en una tienda me costó un euro así tipo antiguo como si fuera oro viejo y es cortito también y es así como un blanco atorno a su lado vale es así como si fuera viejo luego tengo este que me lo compré en agón que tengo los pendientes al conjunto vale así en morado como si fuera viejo y va lleva así y este que une un escote queda precioso queda muy bonito la piedra en morado y queda es así como si fuera viejo vale luego tengo este otro que este es amarillo y todo ya del tiempo no me lo pongo nada que este me lo compré los chinos es una imitada de osito de tous y lleva varios ositos pequeñitos unos corazones lila plata vale y es así este es largo pero os digo está amarillo del tiempo que tiene y no ponérmelo pero vamos que se marche el amarillo que tiene se va si lo limpia se marcha vale y este es muy bonito esperad a ver y es largo ya os digo que es largo luego tengo este que me lo compré junto con el azul que también es en plata muy bonito es largo y va así y lleva colgando esto esto con una camiseta negra queda muy bonito y es largo pero bueno que te puedes hacer un nudo y te queda más corto y este me lo compré en mercadillo vale es así como si fuera de terciopelo la cadena vale luego me compré este mercadillo me parece que fue el año pasado cuando lo compré a ver si esto sale sin que no vale voy a enseñar este porque están enrollados madre mía madre mía a ver que está como enrollado voy a esperar un momento que lo abro que este me lo he expuesto este es de Buying Coins me lo compré me costó unos 75 céntimos y tengo el anillo que también lo enseñé a juego y es así es muy bonito simula también como si fuera oro viejo y así muy bonito como si fuera un camafeo y es así muy bonito este y no lo estrenó tampoco luego este me lo compré si se deja de siempre bueno esperala a ver este me lo compré en Abón que lo llevaba el otro día puesto una vez que hizo un vídeo a ver madre mía que líos hay aquí a ver si lo puedo sacar a ver es que está esto puesto así ahora ahora este me lo compré en Abón es así negro es muy señorial muy bonito es como antiguo también y lo llevaba un día o sea atrás que hizo un vídeo vale es cortito queda ras de cuello y la piedra el corazón brilla y lleva estos otras piezas aquí y lleva varias cadenas y es todo negro y la verdad este he visto un montón vale Dios madre de Dios vale luego tengo este a ver ahí está todo enganchado esto Dios santo a ver ahora este que me lo compré tampoco lo he estrenado el morado muy bonito lo chino me lo compré y haz así redondas más grandes y más pequeñas es una pasada y lleva aquí lo último cadena y este queda muy bonito puesto muy bonito y es en tono moradito luego me compré este muy incóin que no lo he estrenado por cada que te lo pones se agacha así y no se es un bigote vale mira lo ves se agacha y no se ve esto viene efectuoso un bigote en rojo y la cadena es dorada también me costaría 75 céntimos pero no me lo puedo poner porque mirad viene mal hecho y se agacha el bigote vale luego otro que me este si me lo he puesto mucho me lo pongo bastante en invierno uy mira que tengo lloría de aquí ay madre mía a ver esto es que están todos en rollo los coñederos he sacado del perchero que los tengo a ver si puedo sacar a ver Dios santo Dios santo vale a ver vale ahora es este otro parecido pero eso está mal esto va así me lo corté porque era muy largo y va así va así y mira es muy bonita las piedras son como atornas soladas en lila y azul vale y son muy bonitos y en negro queda muy bonito puesto y luego lleva estas dos más pequeñas y en largo luego este me lo hice yo que os también os enseño el anillo son buitos cortitos al lado del cuello más en lila ahí está vale luego este también si me deja sacarlo aquí me lo he puesto bastante a ver están enganchados están metidos con otro que rabia que me da eso de verdad tenía que haber sacado antes de no 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 a ver ahora este me lo compré en el mercadillo el año en verano pasado me lo compré me costó 50 céntimos lleva una mariposa y es largo y este sí que me lo costó bastante y 50 céntimos en el mercadillo me lo compré que esto lo tengo en un vídeo de compras y es así largo todo plateado también me compré a ver si sale a ver bien voy a tener que parar el vídeo desenredarlo y empezar y volver porque esto es ahora este que me lo compré en un puestecito de esos de hippies de la calle que es así un bollito con colorcitos lleva la cadena en oro viejo muy bonito y esto para verano como lleva tantos colores queda muy bonito luego este tengo otro aquí perdonadme 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 chicas porque mira el lío que hay aquí no entiendo tanto lío que yo vale ahora este me lo compré junto con el que os he enseñado el último el otro búho nos han caído unas piedras piedrecitas y es así en oro viejo con la cadena también larga y en verano me lo suelo poner mucho y es muy bonito vale a ver luego tengo este que es el que les decía que me lo pongo mucho en invierno lleva esto y es largo lleva estas cositas aquí así vale y es muy bonito este es así como piedrecitas de esas de cristal y este queda muy bonito puesto aquí hay otro que me lo compré en unos chinos que es como una jaulita así el oro viejo también lleva un pajarito aquí y como un corazoncito con un candado y este es muy mono con la jaulita y dos dos bolitas y es el oro viejo vale luego tengo uno de la Hello Kitty que este también me lo he puesto bastante si me deja sacarlo y así salen más fáciles se han enredado de mala manera a ver un segundo ahora vale este es de la Jaul Kitty me lo compré en el mercadillo y este es largo vale mira que lo pongo aquí así es larguito y esto de brillantitos y este lo llevo muchas veces vamos a ver vamos a ver hay una cadena aquí que hay que tener en todos luego este búho que me lo compré en en Lestis hace un montón es así también con los ojitos en brillante y así en plata y todo caladito y es muy mono vale a ver uy a ver si este puede salir es que se ha hecho un barullo aquí este es negro con unas bolitas plateadas amarillo y va así y todo negro en cuentecitas y este me lo pongo mucho en verano porque tengo una camiseta amarilla y me la pongo en verano y es así muy bonito y es así muy bonito vale a ver claro realmente enredado hay uno ahí que lo tiene todo enredado a ver si poquito a poquito se va saliendo todo este enredo madre mía me deja matar algunos brillos hacen eternos de largo perdonadme chicas pero hay un enredo que me parece que voy a parar y después continúo cuando lo saque porque si no se van consumiendo los minutos y no tengo mucha batería entonces me parece a mi que vamos a parar y luego ya cuando ahora vuelvo chicas cuando desenrede esto bueno chicas continúo vale tengo este tengo este de aquí que es larguito también me costó 50 céntimos en mercadillos así plateado y larguito con una luna es muy mono luego este también me costó 50 céntimos que ni mira ni estrenado lo tengo lleva con una flor y una cadena bastante larga este pesa este pesa este es bastante pesado y es así muy mono y este me costó 50 céntimos y el largo vale luego tengo este que este es de plata que este es muy bonito lo tengo junto con una pulsera así en lila y con la cadenita así y este no es muy largo es cortito luego tengo este que este está bastante fe me lo he puesto una vez me parece me lo compré en mercadillos así como si yo a unos botoncitos emplateados vale así larguito no sé luego tengo este que me costó 50 céntimos bueno que yo le hice un nudo aquí que es de bola plateada porque lo compré para ver si podía aprovechar las bolas pero resulta que las bolas van como pegadas y no son bolas con agujeros o sea se dan con agujeros pero van pegadas al cordón entonces no las puedo sacar vale es así le hice yo el nudo pero es largo y es en color plata luego tengo este que es muy bonito me lo compré en Christian Life precioso este este es muy muy bonito así con la cadena así y el largo que me lo pongo mucho en verano y este es una pasada luego este que se me ha puesto feo pero es plata bueno la puedo limpiar este me costó mucho bastante dinero me costó caro 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 en Christian Life pero se me ha puesto feo de tenerlo guardado pero pero esto yo creo que si se limpia se pondrá bien creo yo y es así y este es corto este es cortito luego tengo este que también me lo compré en Christian Life que es así plateadito muy mono es largo a ver esperar que se ha puesto más a ver vale así muy mono así lleva esto así colgandito cadenita y este pedruzquito y queda muy bonito lleva unos enlabones así más grandes y es larguito luego tengo este que os he enseñado lo que pasa que no encuentro la cadena este que os enseñé el anillo que me lo compré en Christian Life también muy bonito muy bonito se queda precioso luego este buhito que me lo compré en en Bullying Coin pero está feo se ha puesto feo este es que estas cosas de Bullying Coin se ponen feas vale y es muy bonito un poco con los ojitos luego este que me lo compré también en abón que lleva un corazoncito este es cortito este es a ras de cuello así en plata luego tengo este otro que es así muy bonito así en verde y dorado pero es plateado lo que es el el Goya en sí pero llevo unas cositas como un verde como si fuera pintado a mano muy bonito luego esto me lo hice pero el cordón no lo encuentro esto es una manualidad que tengo en el canal si la queréis pasar a ver y llevaba el cordoncito pero lo he perdido no sé dónde están y luego el del titánico os decía del anillo pero no encuentro la cadena vale hice una cadena cortita es cortita la cadena debo tener por ahí pero no la encuentro pues nada chicas estos serían los colgantes espero espero que te haya gustado nomaditas no y tamas perdón uy perdón no y tamas y nada y deditos arriba suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós i searched around the world and here i am a lonely girl hard to believe and love has passed me by that's not the way i planned it